Hola, buenas tardes y bienvenidos un día más al fórum online de Bebeto al Gran. Yo soy Mariano Cijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación y hoy tenemos la gran suerte de nuevo de volver a contar con sus amigos de la arquitectura. Aquí tenemos a Óscar Garrocha, que le dé la bienvenida y las gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. ¿Qué tal está? Hola, perfectamente. Muy bien, muchas gracias Mariano. Aquí estamos otra vez. Muy bien. Bueno, hoy volvemos a disfrutar junto a vosotros de un recorrido virtual por uno de las pocas ejemplos del modernismo que tenemos en Madrid, que es el Palacio de Longoria del arquitecto barcelonés José Grasarriera. Si meto la pata, tú dime, tú córtame. No, no, más bien, más bien, más bien. No, está bien. No quiero hacer tampoco muchos spoilers, pero sí que me gustaría presentarte y, bueno, que seguramente muchas de las personas que nos están viendo ya conocen Ahora Arquitectura, que, por cierto, les animo a que se den una vuelta por su página web ahoraarquitectura.es, donde van a poder ver, bueno, un montón de rutas que hacen y toda la labor, porque es una asociación cultural para la difusión y la defensa del patrimonio arquitectónico madrileño, y en el que van a poder encontrar ya así un montón de actividades de recorridos, ya no virtuales, sino presenciales, porque ya los estoy retomando. Nos lo quitan de las manos. Eso es. De hecho, a todas las personas que nos están viendo y a todas las que nos vean cuando nos subamos a YouTube, les animo a que se apunten a hacer esta misma ruta de forma presencial el día 9 de junio a las 5 de la tarde, que, bueno, como tú bien has dicho, lo quitan de las manos y solamente quedan poquitas plazas, porque estamos todos deseando de ver todo ya a vista presencial. Es verdad que quedan plazas, pero quedan muy pocas, porque ahora han ampliado el número de personas por grupo, ahora podemos ser 15, ya en calle, en algunas circunstancias incluso más, y me parece que me comentó Ángela el otro día que quedaban poquitas plazas para la ruta modernista del día 9, en la que veremos también, por supuesto, el Palacio de Longoria, claro. Animo a las personas que nos están viendo a que corran a la web, que pueden hacer la reserva, y la verdad es que es una maravilla. Estás tú también invitado, Mariano, vente un día, que tú no has venido a ninguna. Una, Sara se apunta a todas, pero tú no has venido a ninguna. Pues mira, el día 9, mira, tengo aquí la agenda y el día 9 me lo voy a apuntar, porque es verdad que no tengo nada, con lo cual... Mira, ya estás, estás invitado. Ahora mismo en cuanto, en cuanto es... Pues Sara ha ido a dos o tres, eh, ya. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Muy bien, Óscar, no te tengo más, porque al final tienes que contaros muy interesantes, es solamente decirle a todas las personas que lo están viendo, que tienen un chat habilitado en la parte de abajo, en el que nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, y luego yo al final de tu exposición me volveré a conectar para trasladarte todos los comentarios y las preguntas que nos hayan hecho, ¿de acuerdo? Perfecto. Así que te dejo solo ante peligro, y muchas gracias, Óscar. Gracias a ti. Hasta ahora. Bueno, la presentación de hoy no es exactamente igual que la ruta que hacemos presencial, porque la ruta que hacemos presencial hablamos de muchos arquitectos y de muchas obras. Bien, es verdad que, como ha comentado Mariano antes, no son muchos los edificios modernistas que hay en Madrid, pero bueno, hay bastantes más de los que en principio pudiera pensarse y también en su momento hubo muchos, lo que pasa es que han desaparecido. De hecho, mi tesis doctoral es sobre este tema, o sea que es un asunto que domino bastante. Es cierto, y supongo que todos lo pensáis, que el Palacio de Longoria, la actual sede de la Sociedad General de Autores, es el edificio modernista más conocido de Madrid. Pero ya os digo que no es el único. Es verdad también que es el más exuberante, el más recargado, el más llamativo, pero hay otros más discretos, hay un modernismo más discreto, más decorativo, en lo puramente seriado de las fachadas, las lejerías y demás. Y desde ese punto de vista hay bastantes edificios en Madrid influidos por el modernismo. Bien, es verdad que desde una perspectiva básicamente ecléctica, que es lo que define al modernismo y a la arquitectura en general de este periodo en Madrid, entre finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX. Entonces esta charla de hoy, más que hablar en general del modernismo en Madrid o de la ruta propiamente dicha, la hemos centrado en la figura del arquitecto José Grases Riera, que es el autor de la SGAE, del Palacio de Longoria, y luego hablar del edificio específicamente. Porque quizá José Grases representa muy bien el espíritu de esta época, porque básicamente José Grases es un arquitecto ecléctico, es un arquitecto que se ha formado en la combinación de estilos artísticos y arquitectónicos y que en una obra excepcional se decanta por el modernismo en el Palacio de Longoria, pero que en realidad, lo vamos a ver ahora en la charla, pues prácticamente es una obra absolutamente excepcional. Es decir, es una obra que no se parece en nada a lo que hace. Y de hecho, la primera parte de la charla la voy a dedicar un poco a hablar de las otras obras de Grases y de Grases en general como arquitecto ecléctico. Lo primero que tengo que decir es que yo lo pronuncio Grases, pero en catalán correctamente sería Grases, lo que pasa que debería llevar acento en castellano, entonces es un poco lío porque es Grases, pero si lo acentuamos queda un poco extraño y al final el apellido es así, escrito, leído Grases en castellano, Grases en catalán. Pero en ese caso habría que ponerle acento, esa es una corrección que siempre me gusta hacer porque a veces aparece escrito con acento. Bueno, el personaje en cuestión, este arquitecto, que es una de las figuras más relevantes del eclecticismo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es este señor que tenéis aquí. Aquí veis a José Grases, que como veis vivió la segunda mitad del siglo XIX y murió a principios del siglo XX. Y bueno, es una figura muy representativa de su tiempo. Aquí tenéis un primer plano de la revista La Ilustración Española Americana y ahí lo tenéis en su estudio lleno de diplomas y de condecoraciones y demás, muchos premios. Y en realidad es un arquitecto efectivamente catalán, de hecho fue compañero de promoción del mismísimo Antoni Gaudí. De hecho, yo recuerdo la famosa anécdota del taxista, esta de que cuando vas por allí te dicen que el Palacio de la SGAE es de Gaudí. Que por cierto, a mí me ha pasado, yo pensé que era una leyenda urbana y a mí me ha pasado. Pillar un taxi en barquillo y decirme el taxista pasando por allí, por Fernando VI, que el Palacio de la SGAE era de Gaudí. No, hombre, no es de Gaudí, no quería desairar yo al pobre taxista. Pero le corregí con mucha educación, le dije, no, no es de Gaudí, es de este señor que tenemos aquí ahora, de este José Grasse Riera, y desde luego es un tipo de modernismo que no tiene nada que ver con lo de Gaudí. Efectivamente, la obra de Gaudí es muy distinta en muchísimos aspectos. No viene al caso ahora tampoco entrar en ello. Grasse es un arquitecto catalán, nació en Barcelona, evidentemente. Inicia su formación en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pero la acaba en Madrid. Y es cierto que aunque empieza a trabajar en Barcelona, casi toda su obra está en Madrid, gracias sobre todo al éxito que le da el triunfo en el concurso para construir el Edificio de la Equitativa, que vamos a ver ahora, donde está actualmente el Centro Canalejas, una obra grandilocuente, un poco excesiva y muy polémica también. Uno de los principales edificios de la Operación Canalejas es precisamente la primera gran obra de José Grasse en Madrid y la que de alguna forma la encumbra, porque gana un concurso internacional entre varios arquitectos, no sé si fue internacional, creo que sí, que era un concurso internacional, y consigue un prestigio y un espaldarazo extraordinario. O sea, arquitecto catalán, inicialmente formado en Barcelona, pero que definitivamente acaba la carrera aquí en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es uno de los principales representantes de este eclecticismo cosmopolita, afrancesado, ¿no? Aquí os he traído un poco, cuando hablamos de arquitectura ecléctica, bueno, pues para no enrollarme mucho y no aburriros, porque es un concepto un poco complejo, pues básicamente el eclecticismo es una forma de entender la arquitectura que se basa en reelaborar y en combinar elementos que proceden de los estilos del pasado. Realmente el eclecticismo lo que hace es servirse de todo el catálogo, de los estilos que están a la oferta del arquitecto y los combinan a veces en un mismo edificio, puede tener un edificio que tenga un salón gótico, un salón neobarroco, una fachada no sé cuántos, o a veces en obras distintas. El eclecticismo lo que hace es combinar elementos formales y decorativos que proceden de todos los estilos del pasado. Cuando nos acercamos al siglo XX, este mismo eclecticismo, sobre todo en Madrid, absorbe también el modernismo como una opción decorativa más. Dentro del catálogo de estilos, el modernismo se presenta como una opción ornamental más y encima moderna. De hecho, mi tesis doctoral, con este título un poco pretencioso que siempre se le da a las tesis, se llamaba El modernismo en la arquitectura madrileña Génesis y desarrollo de una opción ecléctica, porque la mayor parte del modernismo que hay en Madrid es de fundamento ecléctico y de decoración modernista. O dicho de otra forma, el modernismo es un revestimiento ornamental sobre edificios concebidos según criterios eclécticos de la composición y del espacio. Y desde este punto de vista, Grases es un representante muy cualificado de esta manera de entender la arquitectura que se basa en combinar elementos de otros estilos. Bueno, la personalidad de Grases está un poco oscurecida por un par de obras muy conocidas, pero realmente Grases es una figura interesante que hizo algunas cosas que la mayor parte de la gente no conoce, lo cual es una cosa que a mí me gustaría un poco reivindicar aquí su personalidad como arquitecto. Por ejemplo, tiene algunos proyectos urbanísticos muy interesantes, como esta gran vía norte-sur que veis aquí a la izquierda, que era un poco como la prolongación de la castellana y hacerlo a lo bestia, que luego es lo que acabó pasando, por cierto. Si uno ve ese eje que es el paseo del Prado Recoletos, lo prolonga hacia el norte, como se hizo finalmente la prolongación de la castellana, e incluso también hacia el sur, que aquí no se hizo tanto, porque ahí estamos más hablando de otro tipo de concepto de ensanchi. Y luego tenéis a la derecha este curiosísimo proyecto de pasaje comercial entre la calle Alcalá y la Red de San Luis, que es de 1901. Ambos son proyectos de 1901 y ninguno de los dos se hizo. Tengo que comentar que ninguno de los dos se lleva a cabo, pero bueno, para que veamos que también estaba de alguna forma preocupado por asuntos urbanísticos. Él empieza en Barcelona la carrera, la acaba en Madrid, pero las primeras obras que conocemos son catalanas, son de los años 70, de finales de los años 70, poco después de titularse. Y una de las primeras obras que tiene, que está documentada, es esta que está diciendo aquí, que es un edificio muy sobrio, de viviendas, muy sencillito, que estaba situado en el pasaje de la Virreina, en Barcelona, en la plaza de San Galderic, y es un proyecto que hizo además para su propia familia, para un miembro de su familia, y como veis es un edificio de viviendas bastante sobrio, muy sencillo, que no tiene absolutamente nada que ver con la SGAE, con el Palacio de Longoria, porque quizá esa es una de las claves del eclecticismo, que los arquitectos son capaces, con esa versatilidad que les caracteriza, de poder combinar obras completamente dispares, y a veces parecen obras de distintos arquitectos, cuando en realidad son del mismo. Bueno, él... A ver, que no me deja avanzar ahora. Él, sí, ahora. Él se presenta en 1886 a un importantísimo concurso para construir la que iba a ser la gran sede de la arquitativa, que era una compañía de seguros de origen norteamericano, y que iba a crear su gran sede central en Madrid, que iba a ser un edificio emblemático, muy singular, y encima en un emplazamiento tan importante como esta esquina que veis de la calle Alcalá con Sevilla. Sí, es Alcalá con Sevilla, ¿no? Sí, sí, es Alcalá con Sevilla, en un lugar muy cercano a la Puerta del Sol, y que fue la obra que le encumbra realmente. El éxito en este concurso significó un cambio absoluto en su vida, porque no solamente se convierte en un arquitecto muy reconocido gracias a que se elige su proyecto para construir la sede de la compañía de seguros La Equitativa en Madrid, sino que además se instala en Madrid definitivamente, porque de hecho él se convierte en el arquitecto de la compañía, llegó a residir en este edificio, y prácticamente toda su obra posterior está en Madrid. Hay alguna obra afuera, de la que ahora voy a hablar, pero prácticamente toda su obra está en Madrid. O sea que el ganar el concurso de La Equitativa supone una especie de punto de inflexión en su trayectoria personal, biográfica y profesional, hasta el punto de que bueno, le cambió la vida realmente, ¿no? Él proyecta un edificio, como veis aquí, elegido a propósito una foto antigua, porque la ampliación que se ha hecho para Canalejas me parece un espanto, os lo tengo que confesar. Esos recrecidos brutales de tres plantas para hacer apartamentos de lujo, me parece que aplasta el edificio y le resta monumentalidad y elegancia, ¿no? Pero bueno, al final lo que prima es el dinero, y le han destrozado el ático, el remate y todo lo demás para hacer, aprovechando al máximo la edificabilidad de una forma un tanto, yo creo, un poco hasta basta, la verdad. Aquí está además incluso antes de las ampliaciones posteriores, con lo cual es el edificio original que hizo Gracias Riera, muy francés, muy cosmopolita, con esas columnas de orden gigante, un edificio realmente precioso, ¿no? Ahora bastante adulterado con esta ampliación que, como os digo, me parece un horror. Este edificio le pone en contacto con los círculos arquitectónicos de Madrid y le pone un poco en el candelero del momento, ¿no? Y gracias a eso consigue otra serie de encargos. Esto es un ejemplo soberbio de arquitectura ecléctica, con influencias cosmopolitas e internacionales. Aquí tenéis una vista del interior, este es el despacho principal de la equitativa, actualmente creo que es una de las suites del complejo Canalejas, una de las suites más importantes. Esta estancia que estés viendo aquí, pues tiene mucha historia, fue durante un tiempo la sede del Casino de Madrid, provisionalmente, mientras se construía el edificio de enfrente, de la calle Alcalá, y luego también fue el despacho de Mario Conde, cuando esto pertenecía a Banesto, ¿no? Porque la propiedad del edificio de la equitativa, pues ha pasado por muchas manos, ¿no? Y, bueno, actualmente creo que es una suite, o sea, que se ha conservado la chimenea francesa, el tremol, el espejo y la decoración, y al menos esta parte parece que la han respetado, aunque otras, como bien sabéis, han desaparecido totalmente, ¿no? Dentro de la equitativa, o en la equitativa, mejor dicho, hay un detalle muy curioso, que son estos elefantes, estas ménsulas en forma de elefantes que estáis viendo aquí, que es casi como una seña de identidad, es casi como una especie de firma de grases, unas ménsulas escultóricas muy llamativas, muy espectaculares, muy escultóricas, de hecho, ¿no? Y que las aplicó en varios de sus edificios, en Madrid, fuera de Madrid también, ¿no? Es un detalle bastante curioso, que hace de las elefantes de la equitativa un rasgo muy peculiar de la obra de Grases Riera, ¿no? Aquí tenéis un detalle de estas elefantes, que se conservan, evidentemente, están en la fachada, ¿no? Ahora ya podéis verlo perfectamente, porque el complejo está completamente abierto y ya le han quitado las vallas, que tuvo durante muchísimos años, ¿no? También es autor de una serie de viviendas burguesas muy elegantes, de la zona del ensanche y otros lugares, que son prácticamente desconocidas, para el gran público. Aquí tenéis unas viviendas que están en la Plaza de la Independencia, con la calle Serrano, que se construyeron para los herederos de Prim, para los herederos del general Prim, el que murió en el atentado de 1870 y, como veis, es el típico edificio del ensanche burgués de Madrid, con sus balcones, con sus miradores, con esa combinación de ladrillo visto y embocaduras de piedra o de piedra artificial. Y, bueno, pues el típico edificio burgués característico de Madrid de este momento. Es una obra, además, que se construye en la última década del siglo XIX y que refleja muy bien la capacidad de adaptarse a distintas tipologías, que es lo propio de la mayor parte de los arquitectos de este periodo. También es autor de una obra que es una apoteosis del eclecticismo, quizá esta sea menos conocida, no sé si alguno de vosotros la conocéis, pero es una obra realmente interesante. Es cierto que está un tanto adulterada, yo he traído estos grabados antiguos para que veáis un poco cómo es esta obra, que es el Hotel Balneario de Cestona, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Es un complejo, estos famosos balnearios que se ponen muy de moda en el siglo XIX para el retiro y el solaz y el disfrute de las clases altas, y que, bueno, Grases lo diseña con un concepto radicalmente ecléctico. Aquí tenéis el salón principal del comedor, que es un estilo como Segundo Imperio, con esas pilastras, esos adornos de los óculos. Y luego tenía salas decoradas en estilo renacentista o tenía otras decoradas en estilo neoárabe. Por eso siempre que se ve el complejo de Cestona, que actualmente existe, aunque es verdad que muy transformado en algunas de sus estancias, pues entiende perfectamente lo que es esa combinación de estilos propia del eclecticismo. Aquí tenéis algunos detalles del comedor, el teatro, auditorio, un café, una cosa como Morisca, en la zona del fumador, que es lo propio del eclecticismo. Prácticamente lo que se hace es adaptar cada tipología, digamos, a un estilo concreto, asociando en función de las características y del uso que va a tener cada una de estas estancias. Entonces el diseño de la decoración original del balneario del hotel, del balneario de Cestona, en Guipúzcoa, era un ejemplo soberbio del eclecticismo como combinación de estilos. Bien, es verdad, como os digo, que una parte significativa de estas estancias pues han perdido mucha de su decoración original, aunque otras se conservan. No sé si alguno conocéis Cestona, supongo que sí, o habéis estado, y el complejo existe. El edificio por fuera es bastante sobrio, pero por dentro, originalmente, era una apoteosis del eclecticismo muy llamativa, como estáis viendo aquí. Luego, gracias a ese autor, fijaros que estamos viendo edificios de viviendas, estamos viendo balnearios, hoteles, estamos viendo una variedad de tipologías muy diversas, que toca a todos los palos. También es el autor del New Club. El New Club es un club social, aristocrático. La sede está en la calle Cedaceros, con Alcalá, actualmente, aquí tenéis el plano original, que es un poco un palacete a la francesa. Este estilo de los luises, este estilo entre barroco y rococó, muy característico de la arquitectura aristocrática del momento, y que él lo aplica específicamente para este club social, pues como digo, de clases altas, muy parecido, por cierto, aunque mucho más pequeño, eso sí, que el casino de Madrid, el propio casino que también responde a este estilo afrancesado, lujoso, muy aristocrático, se asociaba el lujo palaciego, se asociaba mucho con estos estilos que venían de la Francia de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y en Madrid hay muchos palacetes de estas características, no sé, pensad, por ejemplo, a la embajada de Italia, que es posterior, es un poquito posterior, es de los años 10, pero que responde también a este tipo de planteamientos del estilo afrancesado, neobarroco, fijaros que toda la obra de Grases es un eclecticismo muy cosmopolita, muy internacional, pero prácticamente no hay nada de modernismo, el Palacio de las Gae es una obra muy excepcional en todos los sentidos. También es autor, aunque está muy adulterado porque hubo un incendio en los años 20, de este edificio que actualmente es la sede del Consejo General del Poder Judicial, está en la calle Marqués de la Ensenada, si no recuerdo mal, sí, Marqués de la Ensenada, en frente del Tribunal Supremo, y bueno, esta es la imagen de cómo era la fachada original, también con un gusto ecléctico, muy afrancesado, con esa combinación de pilastras, balcones, y por cierto, aquí también están los elefantes, en esta parte de aquí podemos ver en la parte inferior del balcón principal están también los elefantes, esto sí se conserva, la fachada, aunque ha sufrido ciertas alteraciones, sí se conserva, pero por el interior desapareció completamente porque como os digo hubo un incendio terrible en los años 20 al poco de inaugurarse, porque este edificio se concluye en 1902 y apenas funcionó 15 años, se incendió y actualmente se conserva la fachada, podéis contemplarla y ahí veis los elefantes típicos también de Grases Riera, esta especie de firma que lo define un poco como un rasgo singular en esas ménsulas que soportan en este caso el balcón central donde están los tres huecos. Luego también, fijaos la variedad tipológica, pues hizo algunas tumbas y algunos panteones, es verdad que no muchos, hay otros arquitectos de la época que también realizan este tipo de obras, pero bueno, él tiene este panteón cuadrado y arcos en el cementerio de la sacramental de San Isidro que tenéis aquí con un estilo neorrománico un tanto también con resonancias medievalistas que es una verdadera maravilla. Bueno, el cementerio en general, yo no sé si conocéis el cementerio de la sacramental de San Isidro pero es una joya de la arquitectura decimonónica y de principios del siglo XX y luego las esculturas, las regerías, a veces también las vidrieras. Merece mucho la pena visitarlo, es uno de los lugares más interesantes para ver el mundo, la mentalidad y la forma de entender el arte, muerte en el siglo XIX. Os recomiendo que vayáis a verlo porque es una verdadera preciosidad. Y en San Justo que está un poquito muy cerca, casi prácticamente aislado, pues hizo esta tumba de suelo mucho más modesta, si queréis, dedicada al, o mejor dicho, para el enterramiento de Federico Chueca, el famoso compositor al que dedica, al que tenéis el busto presidiendo la tumba que está viviendo. O sea que vemos a un arquitecto ecléctico que trabaja en muchos estilos pero que también trabaja en muchas tipologías que es lo propio por otra parte de los arquitectos de este periodo. Y luego también hizo monumentos conmemorativos. Este que estáis viendo aquí es menos conocido pero es que es el autor de uno de los monumentos madrileños más conocidos de todos que vamos a ver ahora. Este monumento que estáis viendo aquí a Cánovas del Castillo, al famoso político de la restauración que está frente al Palacio del Senado. La parte arquitectónica es suya, la columna, el pedestal, el concepto digamos del diseño y luego las esculturas son de Joaquín Bilbao que es el que hace la escultura que remata al conjunto de Antonio Cánovas y también las alegorías que están en la parte inferior. Es un monumento conmemorativo realmente interesante pero mucho más discreto que su obra más célebre. O sea, a Grases Riera se le conoce fundamentalmente por tres obras. El Palacio de la Equitativa que es el que cambia su vida al trasladarlo a Madrid. El Palacio de la SGAE el Palacio de Longoria el edificio modernista más llamativo y conocido de Madrid y la otra obra importante por la que es además universalmente reconocido casi podríamos decir es esta. José Grases Riera es el autor del diseño arquitectónico del célebre monumento Alfonso XII en el estanque del Retiro que es una es una de las obras de arquitectura perdón, de escultura o de arquitectura y escultura monumental más interesantes más conocidas y más fotografiadas de Madrid. Esta obra que le llevó prácticamente 20 años de su vida de hecho él muere antes de que se acabe si habéis visto al principio José Grases Riera murió en 1919 y la obra la concluyó Ana Sagasti en el 22 es verdad que ya estaba muy avanzado pero no la pudo hacer él gana un concurso con un proyecto como veis muy grandilocuente muy monumental muy escenográfico porque realmente la columnata con ese enorme pedestal coronado por la maravillosa escultura de Ben Yure del rey Alfonso XII y todas las demás alegorías y grupos escultóricos porque no solamente participa Ben Yure al que se le encarga la pieza principal que es la estatua ecuesta de Alfonso XII sino que ahí están Aniceto Marinas Miguel Blay y tantos otros o la Casa Mas Riera haciendo y campings los temas de fundición en fin es una obra que como todos conocéis no voy a insistir mucho en ella pero es que he traído esta imagen que me hace mucha gracia porque es un fotomontaje es un fotomontaje en el que se combina parte del proyecto la maqueta y aquí estos señores en las barcas que están añadidos con photoshop de la época podríamos decir y es bastante gracioso también quiero que os fijéis aparte de algunos detalles pues que hay ciertas cosas que faltan en el monumento finalmente construido aparte de algunos detalles escultóricos hay ciertos detalles que no están igual aquí tenéis la imagen del proyecto la maqueta y este fotomontaje que se hace con esa escalinata tan poética que se derrama directamente en el lago del parque del retiro y que no va a ninguna parte que es una especie de escalinata embarcadero podríamos decir es un monumento fantástico me parece precioso y la verdad que su emplazamiento no puede ser más espectacular pero si os fijáis por ahí pues hay algunos detalles que se proyectaron pero que no se hicieron fijaos bien en el proyecto y luego la obra finalmente construida efectivamente con el pedestal que ahora se puede subir no sé si lo sabéis que la parte inferior del pedestal es un mirador tiene unas fachadas acristaladas que permiten subir a través de una escalera interior de hierro hay visitas guiadas no sé si ahora con el COVID se habrá quitado pero antiguamente bueno antiguamente hace un par de años se podía subir para contemplar las vistas del retiro y de Madrid desde aquí que son unas vistas privilegiadas efectivamente y aquí vemos la columnata una columnata muy verniñesca podríamos decir una columnata que te abraza y que abre y que realza la presencia del monumento y entre las diferencias pues fijaros las niqué esas victorias aladas esas figuras clásicas esas alegorías del triunfo que aquí sí estaban proyectadas las veis pero que finalmente no se realizaron quedó un poco esas cúpulas que hay con los escudos de Madrid y demás el proyecto de la equitativa y la obra de la equitativa lo convierte en una figura muy relevante y esta realmente fue su apoteosis conseguir vencer en el concurso para construir este monumento que es la obra monumental el monumento conmemorativo más importante de la restauración dedicado a la figura del rey que inicia el periodo de la restauración pues fue probablemente su triunfo más espectacular es verdad y hay que decirlo que realmente el proyecto de Grassez no es original este tipo de monumentos con pedestal escultura ecuestre encima de un gran pedestal historiado con muchas alegorías y con muchos elementos escultóricos relieves y demás pues tenía precedentes el precedente más directo es esta obra que tuvo muchísima repercusión a nivel internacional que es el monumento al Kaiser Guillermo en Berlín de Reinholdt Vegas que fue destruido durante la segunda guerra mundial pero como veis el concepto de la escalinata que se derrama hacia un lado es verdad que hay diferencias la columnata abierta que envuelve y abraza al monumento pues hay similitudes bastante obvias que hacen que el proyecto de Grassez pues sea un poco bueno una variante una interpretación de este que no es el único hay otros muchos por eso hablo yo de influencias o fuentes de inspiración foráneas como podéis ver aquí y ahora vamos pues con la obra son las tres grandes obras la primera que le encumbra y le introduce en los ambientes madrileños la que le consagra como una figura de primerísima categoría dentro del eclecticismo y está bueno que casi en la época fue considerada una excentricidad de hecho la crítica especializada de la época a Grassez le dio por todos los lados dijeron que poco menos que se había vuelto loco que era esto porque claro tenéis que pensar en el ambiente arquitectónico madrileño de este momento mucho más académico mucho más calmado mucho más ecléctico en el sentido más tradicional de la palabra y Grassez en 1902 se descuelga con un proyecto de un Art Nouveau afrancesado exuberante recargadísimo con muchos elementos vegetales cabezas formas orgánicas indefinidas digo yo en la tesis porque hay cosas que no sabes si son una meba o si es una medusa no sabes muy bien lo que es y claro esto en el paisaje urbano madrileño era algo insólito no había nada parecido nunca se había proyectado una obra de estas características y la crítica fue muy dura con Grassez recibió unas críticas muy duras realmente Grassez lo que estaba haciendo es actuar al dictado del propietario como tantas otras veces tenéis que pensar que esto no fue un capricho de Grassez esto fue un capricho del dueño de Francisco Javier González Longoria que era el que quería hacer de esta residencia no solamente el palacete para que viviera su familia sino también la sede de su banco particular Longoria pertenecía a una familia de origen indiano que tenían inversiones en bancas familiares imaginaos lo que sería un banco con una fachada tan llamativa como recurso publicitario la verdad que estaba muy bien porque desapercibido no pasa el edificio como habéis comprobado todos los que habéis pasado por delante montones de veces porque está en pleno centro de Madrid en la esquina de Fernando VI con Pelayo y es un edificio que llama muchísimo la atención con toda esa decoración arnubó muy afrancesada con ese remate del ático a la mansarda y demás José Grassez realmente como os digo lo que hizo fue pues un poco satisfacer los gustos o las aspiraciones de un señor que había viajado por Europa que probablemente había visto por ahí obras en París o en Bélgica en Bruselas vete a saber si no había visto alguna obra de Guimar o de Víctor Horta y que bueno quiso construirse un palacio de este estilo y desde luego impactarlo consiguió porque la crítica especializada fue bastante dura también es verdad y hay que decirlo que esta obra se publicó en revistas francesas de la época en la construcción moderna las monografías de Batiment y otras revistas sacaron esta obra como el único ejemplo relevante de Art Nouveau de modernismo que había en Madrid Grassez realmente lo que hace fue adaptar a la tipología del palacio urbano con rotonda de esquina y dos crujías laterales o dos alas pues un poco el tema de un palacete a la francesa pero en vez de ser neobarroco pues es modernista pues toda esta decoración que veis superpuesta a la fachada realmente está encubriendo un edificio que responde a patrones bastante más tradicionales de lo que en principio pudieran parecer más allá de que esas tribunas son espectaculares o de esas cabezas de mujer que sobresalen en estos formas circulares del centro de la rotonda pero bueno hay ciertos detalles curiosos que sí que me gustaría destacar por ejemplo el patio el patio inglés y la verja con muy buen criterio Grassez Riera retranquea el edificio para que respire y crea este filtro visual con la verja para que esta decoración tan exuberante no sea tan invasiva no invada tanto las calles y al retranquearlo pues deja que respire y se contemple mejor y crea esa fachada ese filtro habitual del patio inglés que funciona muy bien luego suprime la cúpula que es algo también bastante interesante porque normalmente estos edificios de rotonda pues suelen rematar en una cúpula y no en una terraza como es el caso que también es una cierta novedad digamos que verdaderamente gracias a un arquitecto muy capacitado evidentemente el modernismo no era su estilo no era un repertorio que él manejara pero lo resolvió con bastante acierto aquí tenéis este detalle de las tribunas exuberantes con toda esta decoración sinuosa orgánico vegetal tan característica del arnubo francés que bueno él interpreta un poco a su manera y aprovecho pues esto para comentar lo que decía al principio hay más modernismo en Madrid sí pero ecléctico modernismo en Madrid la mayor parte de las veces no todas pero sí la mayor parte es un revestimiento ornamental sobre edificios eclécticos el eclecticismo se servía de todos los estilos a veces era neobarroco a veces era neogótico a veces era neororacentista o neoárabe y el modernismo se presenta a principios del siglo XX como una opción decorativa más es decir como una forma de modernizar la apariencia de los edificios a partir de un estilo que además es contemporáneo lo cual le daba como un aire de cosmopolitismo digámoslo así que no tenían los estilos del pasado al eclecticismo siempre se le critica en esta época más por ser un estilo que se basa en copiar estilos en imitar estilos del pasado bueno pues en vez de imitar lo del pasado imitamos lo del presente con lo cual nos quitamos un poco de encima esa etiqueta de falta de originalidad con la que se acusaba pero es verdad que el modernismo en Madrid la mayor parte de las veces es un revestimiento ornamental es una opción ecléctica más que se incluye en edificios que en realidad no difieren ni en la composición ni en el espacio de cualquier otro edificio ecléctico que pueda ser construido en esta época a principios del siglo XX y para demostrarlo os traigo aquí esta comparativa que creo que es bastante reveladora a la izquierda tenéis la planta del Palacio de Longoria con la doble crujía en L en la rotonda y la escalera central y a la derecha tenéis la planta de la Cámara de Comercio de Grenoble que es un edificio francés de unos pocos años antes y veis que bueno prácticamente en planta responden exactamente al mismo planteamiento una doble crujía en el caso pues con un espacio central la escalera al fondo el vestíbulo bueno en unos ovolado en otros circular pero digamos que tipológicamente la manera de resolver la planta es muy similar esto tiene que ver con el hecho que digamos que si la SGAE el Palacio de Longoria es realmente un edificio estructuralmente modernista si su estructura es modernista bueno pues esta forma tan compartimentada de resolver la planta con la doble crujía y demás no lo es ¿cómo lo demuestro? pues mirar las fachadas aquí tenéis las plantas que son iguales y las fachadas son muy distintas a la derecha veis el proyecto de Revol para la Cámara de Comercio de Grenoble que es un edificio bueno totalmente afrancesado con la mansarda con esa rotonda con columnas que parece el edificio Metrópolis de Madrid la Unión y el Fénix ahí en la esquina de Alcalá con Caballero de Gracia es ese modelo de neobarroco afrancesado muy típico de la época y que además es de este momento porque ese proyecto es de 1905 si no recuerdo mal o 1906 y mirar la SGAE ahí sí el estilo el revestimiento ornamental la superficie es distinta pero la planta la estructura los muros de carga la manera de construir el edificio es igual eso es lo que me refiero con modernismo superficial o ecléctico mi maestro Pedro Navasquez usaba el concepto epitelial modernismo epitelial como si fuera una piel una piel que recubre la estructura que en realidad es una estructura básicamente tradicional es decir fundamentalmente ecléctica o sea que hay modernismo estructural en Longoria pues básicamente no salvo la escalera y las tribunas el resto de la decoración por muy exuberante que sea no es una decoración estructuralmente modernista aquí tenéis algunos detalles yo cuando investigué el palacio de la de la SGAE pues me preocupé mucho por buscar las fuentes de inspiración es decir de dónde demonios se había inspirado Grases si él no tenía ni idea de modernismo o sea yo me pongo un poco en el lugar de Grases Riera soy el arquitecto llego allí quiero hacer esto que he visto en París hacer a Guimar o en Bruselas hacer a Víctor Horta entonces Grases Riera realmente no tenía ninguna familiaridad con el estilo de la Rouveau entre otras cosas porque ni se estudiaba en la escuela ni se practicaba aquí y no había nada en Madrid parecido ni siquiera en Barcelona porque este tipo de modernismo que veis aquí bueno es posible que se parezca alguna obra de Gerón y Granel y demás pero realmente salvo Barcelona no desde luego a Gaudí no a Pucci y Cadafal ni a Domenico y Montané porque realmente no tiene nada que ver con ese modernismo que son muy personales y muy diferentes pues bueno él trabaja con modelos extranjeros y cómo se inspiró pues mirando revistas y eso es una conclusión a la que llegué cuando me puse a investigar en profundidad el Palacio de Longoria y dónde saca la fuente de inspiración pues lo hace de las revistas de las revistas especializadas aquí tenéis un detalle de la construcción moderna la versión francesa de la construcción moderna y veis el hotel Ivette Iván Ivette Elvet en París ya no existe este edificio que es de un arquitecto de François-Xavier Shuelkov que es un arquitecto ruso-francés y si os fijáis las tribunas la forma de tratar las embocaduras los huecos los elementos vegetales hasta las cabecitas y los adornos incluso la forma del semisótano y hasta el ático el amansarrado son muy similares al Longoria yo estoy absolutamente convencido de que Grases miró y conoció este modelo del hotel Ivette en París que le sirvió de inspiración y que él lo adaptó lo transformó es verdad que no es un plagio directo pero sí que hay una clarísima evidente influencia de este modelo francés que él maneja y que le hace adaptar a Madrid un estilo que realmente no es el suyo y con el que indiscutiblemente no estaba familiarizado como es lógico bueno la construcción del palacio de Longoria fue bastante complicada bastante complicada y bastante difícil de hecho Longoria se arruina parece que hubo algún tipo de desavenencias entre Francisco Javier Longoria y el propio Grases y lo cierto es que en 1905 el palacio estaba inconcluso no se había terminado y lo vende Longoria lo vende lo abandona y Grases se queda sin acabar la obra una cosa un poco extraña en 1912 lo compra Florestan Aguilar que era el el dentista de Alfonso XII y lo convierte en su residencia personal y en la sede de su clínica dental y allí pues estuvo viviendo hasta los años 50 cuando fallece y es el que realmente acabó el edificio porque los Longoria aunque es verdad que iniciaron las obras e incluso hicieron la fiesta de boda de su hija allí la fiesta de exhibición de los regalos en 1904 su ruina económica que tuvo que ver con unos malos negocios y demás hace que se abandone y Grases Riera realmente incluso fue apartado de la dirección de la obra pero curiosamente en 1905 o alrededor de 1905 José Grases publicó en una revista francesa las monografías de las monografías de Batiment Models este proyecto que es una variante él mismo lo dice ahí dice nuevo proyecto para el palacio de Longoria en la calle Fernando VI o Telefano VI y es un proyecto inédito bueno ya no es inédito ya he hablado de él en otras ocasiones y se ha comentado pero nos muestra una variante del proyecto que no es la que se construyó de hecho hay una serie de modificaciones muy interesantes que se ven aquí aparte de otras modificaciones en planta que no voy a comentar pero aquí se ven dos cosas muy curiosas esta es la propuesta que él pensaba que debía ser definitiva lo primero es este remate un tanto loco que veis aquí la verdad que muy poco favorecedor está mucho mejor el edificio con la terraza plana esto es una es una locura la verdad es que esto es una locura este remate y luego una especie de ático acristalado doble ático porque tenemos la mansarda con estos huecos que ya hemos visto pero luego había una especie como de ático retranqueado hecho con una estructura de hierro y cristal también muy diferente el resto de la decoración como veis sí que es y luego también diseñaba las rejas del balcón principal con un diseño que no tiene nada que ver con el actual porque ese se hace después se hace precisamente cuando el edificio pasa a ser propiedad de Florestan Aguilar o sea que bueno os traigo este proyecto como digo yo ahí casi inédito curiosamente publicado en Francia lo cual es una cosa bastante extraña aquí no existen estos planos es publicar una revista francesa cuando Grases prácticamente le habían echado de la dirección de obra y cuando él modifica su propio proyecto realmente Grases no acabó la obra la acaba otro arquitecto y luego pasa a ser concluida por Francisco García Nava que trabaja para Florestan Aguilar ya a partir de 1912 1914 bueno dentro del del palacio de la SGAE que está interiormente muy alterado que ha sido muy transformado realmente ha cambiado muchísimo no se no se conservan las estancias ni gran parte la decoración sí que es verdad que hay una joya auténticamente modernista esta sí que es la maravillosa escalera la escalera de las GAE es una de las escaleras modernistas más espectaculares de España no solamente de Madrid y esto sí es una pieza modernista de primer nivel porque aquí sí se identifican estructura y ornamento se combinan distintos materiales y distintas artes porque aquí hay hierro hay bronce hay vidrio hay vidriera hay relieves como podéis ver en la imagen de la izquierda la vidriera por ejemplo es una auténtica maravilla esta vidriera abstracta con este sol es de una modernidad increíble estas rejerías o este pasamanos o antepecho de la escalera con estas formas serpenteantes de girasoles los adornos de la unión de estos soportes que parecen más bien árboles no son columnas al uso clásico o académico son más bien unos soportes arborescentes como si fueran seres vivos aquí sí que vemos una pieza de auténtico modernismo donde se produce un rasgo esencial del verdadero modernismo que es la identificación de la estructura y el ornamento no la superposición del ornamento en la estructura sino la unión de los dos y aquí sí que podemos hablar como os digo de una pieza de primerísima categoría que es esta preciosa escalera de la sociedad general de autores del palacio de Longoria para ser más exactos durante muchísimos años se estuvo discutiendo quién era el autor de esto porque gracias no es de hecho no se dibujan los planos con esta forma y es una pieza de tantísima calidad que siempre se pensó que vino de fuera que se encargó pues no saben si en Bélgica o si en París bueno pues en realidad los autores de la escalera son catalanes la rejería de la SGAE fue realizada por la casa Masriera de Barcelona la familia Masriera que está integrada por varios miembros de varias generaciones Víctor Masriera por ejemplo diseñaba rejas joyas son unos unos artistas muy vinculados al modernismo catalán que tiene evidentemente también influencias del art nouveau francés en algunos casos no en todos y que bueno yo descubrí pues investigando por internet que realmente esto no vino de Francia ni vino tampoco de Bruselas sino que el autor es la casa Masriera de Barcelona que ya había hecho obra modernista y que además estaba trabajando con grases en el monumento eso es muy interesante destacarlo es que la casa Masriera es el que estaba Masriera y Campins que es un taller de diseño y fundición que tenían sede en Madrid también y que tienen varias obras en Madrid muy interesantes bueno pues entonces finalmente en un artículo de una publicación del año 1906 pues descubrí quién era el autor y ahí os pongo la cita el artículo se titulaba precisamente un palacio modernista lo cual es muy revelador pero es que dice escalera de hierro y mármoles obra de Masriera de Barcelona y es que además no solamente es evidente porque lo diga esta fuente contemporánea que ya de por sí es suficiente prueba es que además Masriera ya tenía obras en Madrid muy similares también con influencias Arnubó os he traído estas para que las veáis la casa Masriera Masriera y Campins que era diseño y fundición son los autores de la izquierda de la puerta del ABC del blanco y negro para ser exactos de la calle Serrano que son también con unas formas ondulantes características del modernismo y también son autores en la casa Masriera y Campin de estas rejas tan bonitas que veis aquí tan espectaculares por cierto que están en una casa que está junto al Teatro Español en la plaza de Santa Ana aquí en Madrid que llama mucho la atención y que además están firmadas si os fijáis bien ahí pone Masriera y Campins perfectamente os he traído el detalle de la firma para que podáis apreciarlo mejor y bueno son unas alegorías de la primavera y del verano que Masriera presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 y que ganan un premio en esa exposición las compró un propietario privado para colocarlas en el portal de su casa y lo curioso de todo esto es que las embalaron en las puertas y ahí se quedaron hasta hace cinco años porque no sé qué pasó parece ser que murió el propietario no sabían y estaban también perfectamente envueltas en madera con unos frontales que se quedaron ocultas hasta que hace aproximadamente unos cinco años las descubrieron al restaurar la puerta y aparecieron las rejas de Masriera originales que insisto habían sido premiadas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1899 que es una obra de Víctor Masriera entonces claro si uno compara el trazado el acabado la técnica y la ejecución de estas rejas modernistas con la escalera de la SGAE pues ve evidentemente las similitudes pero es que además una fuente contemporánea en este caso como os digo un periódico de la época dice que esta es una obra de Masriera con lo cual no hay ninguna duda que es un trabajo realizado por esta importantísima firma que bueno son varios hermanos como bien sabéis y que trabajaron en el ámbito desde la pintura hasta la decoración las joyas y también por supuesto como veis aquí la rejería bueno también es muy interesante dentro de los detalles que podemos ver en el palacio de la SGAE de Longoria pues estos soportes arborescentes que tenéis aquí de la fachada posterior de la fachada del jardín que son unas palmeras que es una cosa un tanto de un naturalismo un tanto exótico y peculiar las tribunas que en uno de los lados era precisamente el comedor principal del palacete pues el apoyo es una columna que estáis viendo que en realidad son columnas de fundición son columnas metálicas pero que están envueltas con esta decoración que veis en forma de palmera que están la mitad fuera y la mitad dentro dentro de esa galería acristalada que veis y el resto soportando y luego también podéis apreciar aquí por ejemplo estos paneles cerámicos de piezas fragmentadas de trencadís de este azulejo partido que es característico también del modernismo catalán del modernismo y que fueron incorporados no sabemos si por Grases o por García Nava podría haber sido cualquiera de los dos y luego también como curiosidad os digo que en estas publicaciones francesas también se publicó La Verja que tenéis aquí la verja principal la cancela principal de entrada a la verja del palacio con un diseño muy bonito de Grases este casi seguramente sí lo que pasa que en este caso también copiado de algunas revistas de revistas extranjeras en el que mezcla elementos franceses con elementos un tanto belgas dando como resultado esta llamativa verja que es una verdadera preciosidad esta revista este grabado que os he puesto es de una revista francesa o sea que el edificio tuvo muy mala crítica en España en las revistas madrileñas sobre todo pero sin embargo se fue publicado en algunas revistas internacionales como un ejemplo notable de Art Nouveau en Madrid lo cual es bastante revelador un poco de cuál fue la fortuna crítica que tuvo el modernismo en nuestra ciudad y que fue incluso más valorado fuera que dentro lo cual por cierto es muy habitual en otras muchas situaciones dentro de la decoración original del palacio bueno yo intenté investigar mucho para ver qué tipo de piezas decoraban el interior y de lo único que encontré datos fehacientes fue de este frente de altar que estaba en la capilla en la capilla del palacio que estaba en la planta baja el frente del altar tenía este relieve de bronce con marco de mármol que fue realizado por un escultor sevillano por Antonio Susillo y que fue comprado por Longoria en 1900 después de que se exhibiera en la exposición nacional de Bellas Artes la pieza es una pieza pues que también tiene un poco esa textura plástica del relieve un tanto arnubón que más bien contenido y la verdad que es una obra bastante buena es una oración en el huerto la representación del tema bíblico del nuevo testamento de la oración en el huerto lo cual como os podéis imaginar pues es un tema bastante adecuado para un oratorio esta pieza estuvo allí en el palacio pero después desapareció los herederos de Florestan Aguilar creo que se repartieron muchos de los muebles y adornos y actualmente no existe no se conserva en absoluto esta pieza y luego mirar cómo era por dentro que también es interesante destacarlo la decoración del palacio no era modernista en su mayor parte era un palacio muy exuberante su modernismo por fuera pero realmente por dentro no por dentro eran unos salones como veis aquí de estilo neobarroco de este tipo de estilo palaciego muy clásico muy tradicional y bueno pues las columnas no son modernistas y por supuesto el mobiliario tampoco esta es la casa de Florestan Aguilar esta es una fotografía de la revista La Esfera del año 1930 y como veis el interior ni el mobiliario tenía nada de modernista esto era muy habitual también en la época sí que había algunas salas con mobiliario Arnubo pero bueno estamos en el eclecticismo es decir es perfectamente lícito combinar estilos y la verdad que el interior era más bien neobarroco más bien neobarroco afrancesado si queréis mucho menos moderno que el exterior que era radicalmente modernista y mucho más cercano a la estética del Arnubo aquí tenéis el detalle por ejemplo del comedor principal y aquí tenéis el detalle del despacho de Florestan Aguilar que era de estilo neorenacentista con estas carpinterías de madera y estos adornos un tanto neoplaterescos si queréis bastante más tradicionales pero como podéis observar salvo quizá esas molduras que vemos al fondo o algunos adornos en los frisos y demás la verdad que la decoración del edificio era poco modernista era muy poco modernista y tenía más que ver con el eclecticismo tradicional que con el exuberante modernismo exterior como todos habéis visto es de un recargado impresionante os comento una anécdota la mayoría de la decoración de la fachada toda esa decoración esos abultados de formas orgánicas cabezas de mujer amediformes todo lo que hay ahí si tuvieron que hacer moldes específicos que se guardaron en una caseta en el patio en el jardín trasero porque realmente toda la decoración era una decoración expresamente diseñada para ese edificio no eran abultados de catálogo o piezas de piedra artificial que se compraran ya hechas sino que se montó en sí lo cual fue bastante complicado y en el caso de las tribunas de los grandes balcones de la fachada principal tuvieron que hacerse unas estructuras metálicas específicas para poder sustentar la estructura volada como esa tribuna tan grande y con toda esa decoración tan orgánica que estáis viendo después de la época de Florestan Aguilar el palacio pues fue adquirido por la Sociedad General de Autores en los años 50 y es verdad y hay que decirlo que en los años 50 y sobre todo los 60, 70 la SGAE fue muy poco cuidadosa con el palacio hicieron auténticas barbaridades cerraron los patios metieron oficinas y despachos en la zona del jardín construyeron debajo del jardín ampliaron la parte superior eliminaron elementos de decoración original abandonaron bastante la fachada los que seáis de Madrid recordaréis que estuvo negra prácticamente durante décadas y bueno es eso entre los años 50 y 80 el edificio fue muy maltratado muy poco respetado por los propietarios en ese momento que es la SGAE pero es verdad también hay que reconocerlo que en los años 90 encargaron una restauración modélica al arquitecto Santiago Fajardo que recuperó el edificio todo su esplendor original eliminó todos esos añadidos absolutamente inadecuados completamente espurios que no pintaban nada esas cajas de cristal esos aires acondicionados espantosos reprodujo por ejemplo detalles de los picaportes que había encontrado para hacer las nuevas puertas diseñó maceteros de trencadís muy bonitos y devolvió al edificio todo el esplendor de lo que se había conservado porque lo cierto es que el edificio fue muy alterado y muy transformado en ese periodo que os digo de los años 50-70 y él pues bueno la escalera por ejemplo la dejó como estáis viendo aquí que es una verdadera maravilla cuando uno ve esta escalera in situ porque no es fácil la verdad que visitar la SGAE no es sencillo porque no nos consuelen dar permisos para los grupos y demás yo he conseguido entrar con algún grupo recientemente por cierto entré con un grupo hasta nos dejaron ver la escalera desde abajo no desde arriba y bueno cuando aprecias los detalles de esta escalera te quedas fascinado fijaos por ejemplo cómo se une el pasamanos con las columnas de fundición o estos relieves que tenéis aquí o cómo se abren en forma de tallos y sobre todo la vidriera que es una maravilla que normalmente se suele atribuir a Momellán y yo creo que no en este caso ya sabéis que yo soy muy de Momellán y me gusta mucho la vidriera pero esta vidriera probablemente sea de otros vidrieros seguramente tengan que ver más con Jerónimo Granel o con Rigal y Granel una firma de vidrieros catalanes porque si la estructura y toda la escalera vino de Barcelona es probablemente que la vidriera también porque no se parece a ningún trabajo de Momellán es verdad que Momellán hicieron algunas vidrieras posteriores en otras zonas pero esta concretamente yo creo que no que no es suya que probablemente vino también de Barcelona como el resto y luego hay detalles muy sutiles en la escalera por ejemplo que los peldaños se derraman hacia un lado y hacia otro en función del lugar en el que te encuentres cuando te acercas la escalera se derrama hacia ti pero cuando subes la escalera se vuelve convexa hacia el otro lado lo cual es muy bonito y luego el frente de los peldaños pues está llena de serpentinas de esas características formas de la Nouveau y luego detalles tan bonitos también como las incrustaciones incrustaciones de vidriera que hay en los girasoles que serpentean por todo el pasamanos ya os digo ahí es donde uno aprecia realmente que el modernismo puede ser un estilo extraordinariamente ornamental pero también extraordinariamente sutil y cuando se hace verdadero modernismo de esta calidad el resultado es algo fantástico no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la escalera de la SGAE pero bueno si podéis recrearos porque realmente es un espacio absolutamente soberbio y cada vez que voy tengo la oportunidad de fijarme en algún detalle más es lo único que se conserva junto con las fachadas la parte que hemos visto de las palmeras la fachada de jardines los adornos de trencadís porque en realidad las estancias fueron muy transformadas y todo el mobiliario decoración original desapareció o sea que realmente cuando tú ves el edificio lo importante es ver la fachada principal la trasera que os he mostrado esos detalles yo y luego sobre todo la escalera que como veis aquí es una auténtica maravilla bueno espero que hayáis disfrutado de este recorrido por el palacio de Longoria nunca es lo mismo verlo en foto que verlo en persona pero desde luego hoy si vais a tener habéis tenido mejor dicho la oportunidad de ver estos elementos que como os digo no son fáciles porque entrar al palacio de Longoria a la sede de la SGAE no es fácil y da bastantes problemillas o sea que no suelen ser muy abiertos al público no sé si tú lo has visto por dentro Mariano has visto alguna vez la escalera de Longoria no, no he tenido la suerte de verlo sí que había visto imágenes bueno hablando con vosotros y también indagando por internet y la verdad es que es impresionante es impresionante y es alucinante también escucharte esos recorridos virtuales que parece que estamos allí visitando visitando Madrid compensamos la distancia con pasión que es lo que hay que hacer siempre eso es exactamente pero bueno en este caso sí que tenemos la oportunidad aunque no se va a poder visitar el palacio de Longoria por dentro de poder hacer esta ruta que como decías no solamente incluye el palacio de Longoria sino que incluye otras de las joyas del modernismo que tenemos salpicadas por Madrid sí, vemos la casa de los lagartos la casa carnicero en la calle Infantas vemos algunos edificios en la calle Fernando VI calle Belén por ahí se ven cosas bastante curiosas edificios en la zona de Luchana el recorrido es mucho más completo porque nos centramos en hablar en general del modernismo aunque es verdad que me detengo un buen rato a hablar en Longoria y precisamente con el último grupo una señora que le echó morro al tema y dijo voy a preguntar si nos dejan entrar y yo le dije no te van a dejar entrar ya verás no te van a dejar entrar y la dejaron y lo consiguió eso sí el guardia nos dijo no paséis de aquí entonces nos quedamos en el vestíbulo vimos la escalera desde abajo pero bueno pudimos verla porque yo le dije no te van a dejar yo lo he intentado muchas veces yo te voy a dejar digo ¿qué les has dicho? ¿qué les has ofrecido para que te dejen? dice no yo he puesto mi mejor cara digo bueno pues será el truco entonces vas a tener que llevarte a esta señora siempre a los recorridos he visto que hay un montón de manos levantadas se han salido todo el rato no sé tenemos algún comentario nos decían cuando hablabas del balneario de Cestona que Joaquín ha estado dice que estuvo una ocasión ayer en una boda ahora si Joaquín estás por aquí escuchándonos ahora nos dirás si te gustó o no imagino que sí Fernando también te da enhorabuena por este programa de Modernismo Madrid y dice que los que conocen el palacio merece la pena por mi interés en verlo porque resulta muy interesante con lo cual otro comentario la verdad que de gente que está encantada también con estas visitas virtuales y Mercedes me dice también que es una oportunidad de visita virtual muy detallada y es verdad que estamos viendo cosas que a lo mejor no tenemos oportunidad de ver y con la explicación además y con el detalle con lo que nos contáis vosotros desde la arquitectura yo te quería hacer una pregunta dime porque yo recuerdo como decías la fachada del palacio Longoria muy deteriorada y en color blanco porque bueno originalmente yo desde que llevo aquí en Madrid la veía de color blanco y luego la pintaron todo de color de este color crema a ver la fachada y el tema de los colores es un asunto complicado o sea realmente los colores originales la restauración de Santiago Fajardo que como he dicho yo antes fue modélica hicieron catas catas para analizar la fachada hasta llegar a los colores y a él le salió un color siena que es muy propio de la época por otra parte o sea que este tipo de decoración en forma escultórica muy recargada estaba en tono pastel y el color siena que tiene este color crema es el que le apareció en las catas igual que él descubrió por ejemplo las cabezas de mujer que habían desaparecido se documentó encontró fotografías antiguas y pudo reproducir las cabezas tal cual estaban o sea que el color que hay ahora es probablemente lo más parecido que puede haber al color original porque ya os digo que se hizo una investigación es verdad que estuvo pintada de blanco luego estuvo con un gris muy diferente el fondo del muro tenía un color y la decoración escultórica tenía otro con lo cual daba una sensación un tanto extraña lo lógico es que tenga una decoración uniforme y tenga esa sensación de que es una estructura fluida que es lo que caracteriza al modernismo esa sensación de metamorfosis de transformación que es lo que en realidad define un poco el modernismo entonces este color siena realmente sí que es el color que apareció de hecho en las catas ya te digo que Fajardo se preocupó mucho de ser muy respetuoso con lo que era intentar reproducir lo original y lo consiguió gracias a fotografías antiguas que él analizó de hecho alguna de las fotografías que ponías al principio el palacio de Langoria parecían como desde los años 70 ¿puede ser? no yo creo que no he puesto muchas fotos antiguas tengo alguna por ejemplo en la que se ve que no está el balcón no está la reja del balcón porque no estaba acabado y sin embargo estaban exhibiendo los regalos de la fiesta de boda de la hija pusieron todo el palacio pero no estaba acabado y creo que fue una cosa de un crack repentino no sé si una mala inversión todo se paralizó Grases se quedó sin acabar probablemente por eso publicó el proyecto en Francia sé que se ha puesto tan loco que es un proyecto muy loco y luego el edificio lo acaba otro porque lo compra lo compra Florestan Aguilar y además lo acaba cambiando cosas como las rejerías y la fachada del jardín pero no las fotos que he puesto son antiguas pero no tanto deben ser como de 2005 2006 alguna que tengo por ahí pero sí que es verdad que hay fotos de los 80 por ejemplo y de antes que está muy feo gris con un tono sucio de la contaminación y no luce tanto como ahora claro es verdad que es una maravilla yo creo que todos los que llegamos a Madrid por primera vez y no nos hemos informado lo suficiente pensamos que es de Gaudí la anécdota del taxista no a mí en mi caso no lo dijo ningún taxista pero es verdad que es algo que está muy popularizado y que bueno es cierto que hay que reconocer a cada uno su trabajo porque yo no me lo creía hasta que me pasó yo dije esto es una leyenda urbana esto no pasa pues sí me tocó el taxista que me lo dijo a lo mejor es que no he pasado con algún taxi por allí bueno tendré que hacerlo lo cogeré a postar en la prueba a ver si vente a la visita del próximo día y a ver si tenemos ahí pues os he escrito y si hay plazas allí me den hombre pero en tu caso no hace falta que haya plazas te colamos eres de la familia un poco como están las cosas así con el tema creo que en calle podemos ser hasta 20 y tantas personas en calle mientras no entremos en sitios cerrados y eso han levantado bastante y en algunos interiores ya permiten hasta 15 mientras haya distancia y mascarilla mientras haya distancia y mascarilla no hay problema es verdad que ahora yo creo que estamos mejorando mucho afortunadamente yo creo que ya dentro de muy poquito podremos vernos de nuevo de forma presencial aunque también les adelanto a todos los espectadores que nuestra propuesta es cuando volvamos a los eventos presenciales por supuesto seguir retransmitiéndolos en streaming para que todo el mundo que nuestro Madrid que no pueda venir al espacio físico pueda seguir disfrutando de ellos y les adelanto que eso ya volverá con el nuevo curso hacia el 15 de septiembre en el que ya podremos yo creo estará todo muy bien y podremos volver a vernos las caras y ya estaremos todos vacunados imagino ya estaremos todos vacunados espero que sí esta charla recuerda Mariano que le hicimos la versión presencial hace un año y pico hubo versión presencial y bueno dijeras ahora si te parece que la hagamos online la podemos hacer también y así promocionamos un poco la ruta del próximo día el día 9 pero ya te digo que cada vez que sacamos una ruta nos la quitan de las manos la gente está loca por salir está loca por salir y porque le saquemos y le contemos cosas está claro yo creo que ya podemos ir saliendo de casa con cierta seguridad siempre respetando las normas y disfrutar no solamente de Madrid sino de todas las ciudades que tenemos en España incluso de algún destino internacional que poco a poco también se van haciendo cada vez más seguros y nos permiten movernos con total tranquilidad yo os recuerdo a toda la gente que nos está viendo que os paséis por ahora arquitectura.es donde vais a ver no solamente esta ruta sino todas las que tienen programadas y por supuesto si os ha gustado y os apetece a los que estén en Madrid hacer esta ruta caminando aproximadamente una hora 45 estaba viendo que duraba sí más o menos normalmente me enrollo más o sea yo confieso que llegamos a las dos horas pero bueno una 45 para disfrutar y para aprender pues nada el 9 de junio a las 7 horas el tiempo como siempre pasa volando muchísimas gracias Oscar gracias por todo este buenos consejos estos pasos virtuales que tanta falta nos hacen y nada nos vemos dentro de muy poquito como muy tarde el 9 de junio esto es muy bien serás bienvenido si apareces serás muy bienvenido seguro que sí allí nos vemos gracias a todos y hasta el próximo día muchas gracias hasta luego